¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy os vengo a hablar de un regalo que les voy a poner a mis hijos este año por Navidad. Mis hijos se han pedido varias cosas en una carta, pero aparte de esas cosas, yo les voy a dar otro tipo de regalos que aunque ellos no han pedido, creo que les van a gustar y les van a venir bien. Ya sabéis que yo sigo o intento seguir la regla de los cuatro regalos. Los cuatro regalos serían... El primero sería algo que deseen, algo que les sirva para leer, algo que les sirva para vestirse y algo que necesiten. Este año, gracias a una colaboración con Hero Mask, van a tener de regalo... Esto. Hero Mask son unos juegos de realidad virtual para aprender idiomas y para aprender matemáticas. Son dos juegos diferentes. Para poder jugar estos juegos, hace falta tener estas gafas de realidad virtual, porque son unas gafas especiales. Os lo voy a enseñar. Unboxing. Estas son las gafas. ¿Cómo funcionan los juegos de Hero Mask? En primer lugar, os los tenéis que descargar en el móvil, ¿vale? En su web tienen una lista con todos los móviles que son compatibles. ¿Por qué? Porque el móvil... No sé si se ve bien. Hemos abierto aquí esta trampita. El móvil tiene que caber aquí y una vez que está aquí, tiene que poderse cerrar. Una vez que está cerrado ya, lo veremos bien. Desde dentro. Vosotros tenéis que instalar el juego o los juegos en el móvil. Una vez que está instalado, tenéis que meter vuestro email y la contraseña que os han dado de acceso. ¿Vale? No son juegos gratuitos. Cuando ya lo tenéis, lo metéis dentro. Y entonces empezaréis a manejar todo el juego desde aquí. ¿Cómo se maneja el juego? Veis que aquí debajo del visor derecho, sí, hay un botón. Entonces con ese botón iréis mirando y señalando lo que vosotros elijáis, ¿vale? El juego que vosotros elijáis. Estas gafas se crearon hace dos o tres años por dos chicos españoles que estaban viendo que para aprender idiomas había un montón de recursos materiales pero no había ningún juego de realidad virtual. Nada así como más divertido para enganchar a los niños. Con Hero Mask, vuestros hijos aprenderán un montón de vocabulario. También les servirá para reforzar el que ya saben. En todos los juegos hay varios niveles. De manera que cuando tú hagas un juego nuevo puedes empezar a jugar desde cero sin saber nada del idioma. Cuando os digo idioma me estoy refiriendo a varios porque no solamente es para aprender inglés. Voy a introducir el móvil y así os voy contando. Eso sí, a mí no me vais a ver. Vamos a ver. No sé si se ve. Tengo el juego aquí instalado. Y le damos. Y cuando se abre veis ya se divide en dos porque esto es lo que vamos a ver. Ahí. Va con sonido. Porque hay que seguir las instrucciones. Una vez que hemos metido el teléfono pone pulsar el disparador. Mira. Las gafas tienen para adaptarse a la cabeza. También tienen aquí unas ruletitas para lo típico de enfocar por ojos y otra ruletita para acercar o alejar las lentes según el tamaño de vuestra cabeza porque no es lo mismo vuestra cabeza que la de los niños. Y luego aquí abajo tiene el disparador al que yo le doy ya y ya me dice ¿qué quiero hacer? ¿Aprender a jugar o entrenar? Le damos a entrenar y tenemos varios idiomas. Inglés, francés, chino, alemán, español e italiano. Yo me voy a ir directamente al inglés y os explico. Yo ahora aquí tengo varios juegos. Lo que estoy viendo es como si estuviera en el espacio. ¿Vale? Voy a coger el juego de los colores. Vale. Una vez elegido el juego hay varios niveles. En el primer nivel, porque yo esto he jugado ya, no os voy a mentir. En el primer juego van saliendo los colores poco a poco. Es decir, te dicen red y sale el rojo. Cuando ya dispara un par de veces a ese color empieza a salirte otro nuevo. Y luego aparecen los dos. Entonces digamos que esa es la manera fácil de irte aprendiendo los colores. En el siguiente nivel ya salen varios colores y te dicen uno y tú lo tienes que encontrar. Y en el siguiente nivel, más que aprender más colores, lo que pasa es que se vuelve más divertido porque los colores se están moviendo y por lo tanto para ti es un poco más difícil jugar porque hay que irlos buscando con el disparador. A este juego de momento solo lo he jugado yo porque como os he dicho es un regalo para los niños en Navidad. Además me parece bastante importante que vosotros, los adultos, juguéis antes que ellos. Porque una vez que ellos se pongan las gafas, vosotros no les podéis ayudar a decir pincha aquí, pincha aquí o dale aquí si no habéis jugado antes. A la hora de jugar, despejar un poco la zona donde vais a estar. No vais a tener que correr por toda la habitación, pero sí que es cierto que si en algún momento tenéis que hacer algún giro, no os choqueéis, no tiréis nada. Edad para que jueguen los niños. Yo os diría que a partir de 5 o 6 años. Mi hijo tiene 4 y medio y jugará. Pero ¿qué pasa? Que seguramente mi hija de 6 juegue de manera más independiente porque ella sabe leer. Es decir, aunque es muy intuitivo, porque además de, por ejemplo, ponerte el juego de colores, te aparecen varios círculos de colores. Juegos de frutas, partes del cuerpo, banderas... Cada uno de esos juegos aparece con un dibujito a su lado. Entonces es fácil de intuir de qué es cada juego, pero ella que sabe leer le resultará mucho más fácil y por lo tanto a nosotros nos resultará también mucho más fácil ayudarla desde fuera. Como cualquier otro juego que tenga que ver con el móvil, yo estaría siempre cerca de ellos para poderles ayudar. Porque al final también se convierta en una manera de estar juntos. No sea, toma el móvil, toma las gafas y desaparece. Y nada más. Yo creo que ya os lo he contado casi todo sobre estas gafas. La verdad es que a mí me parece bastante original. Espero que les guste. Creo que mis hijos en concreto van a alucinar porque nunca se han puesto unas gafas de estas. Después de Navidad volveré a hacer un vídeo y os contaré cómo ha ido la experiencia de estas primeras veces con los juegos de Hero Mask. De todos modos, en el blog tenéis toda la información que necesitáis sobre los juegos y la máscara de Hero Mask. Tenéis los enlaces a los juegos de la Play Store, los enlaces a su web, más información y fotos detalladas sobre las gafas. Y por ahí nada más. Espero que os haya gustado la idea de las Hero Mask para tenerlo como idea de regalo estas Navidades. Cualquier otra pregunta que tengáis sobre ellas o sobre los juegos me las podéis dejar en los comentarios. Y si no, siempre podéis ir directamente a su web que os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para preguntarles a ellos cualquier cosa, ¿vale? Espero que tengáis buenas fiestas. Adiós. Adiós.